Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Sainz y en este vídeo vamos a explicar un ejercicio de ecuación cuadrática por factorización. En este caso pues tenemos el ejercicio x a la 2 menos 7x más 12 igual a 0. Entonces pues recordemos que uno de los primeros pasos es que tenemos que organizar la expresión igualándola a 0. En este caso pues la expresión ya está igualada a 0 y tenemos un... ya la tenemos ordenada para poder factorizarla. En este caso pues este es un trinomio de la forma x a la 2 sin coeficiente aquí al inicio. En este caso pues esto se resuelve de la siguiente manera, abrimos dos paréntesis, como está el x al cuadrado pues ponemos x en cada paréntesis. Este signo se deja aquí igual y este es la multiplicación de estos dos, entonces menos por más nos da menos. Esto es igual a 0, siempre igualándolo a 0. Entonces debemos hallar dos números que multiplicados nos den 12 y que de la misma manera sumados nos den 7. En este caso pues tenemos que el 4 y el 3 nos dan estas dos operaciones. 4 por 3 nos da 12 y 4 más 3 nos da 6. Aquí esta expresión ya está factorizada, entonces el paso a seguir es igualar cada término, cada paréntesis lo debemos igualar a 0. Entonces el x menos 4 lo igualamos a 0 y el x menos 3 lo igualamos a 0 como está aquí en la pantalla, en la imagen. Ahora pues ya tenemos una ecuación lineal ya que está igualada, tenemos esta igualada, entonces sabemos que es una ecuación lineal. Entonces lo que hacemos pues es despejar x, ¿cierto? En ambos casos. Entonces lo que hacemos es como ponemos la x y como este 4 está restando, como pasa al otro lado entonces pasa positivo. De igual manera acá el x, bajamos el x, la despejamos pasando el 3 al otro lado, pero aquí como está negativo pues pasa al otro lado a sumar. Entonces aquí tenemos las dos posibles respuestas para esta ecuación cuadrática por factorización.